Olimpia va perfilando equipo para el debut. El campeón de la apertura viene ajustando detalles para lo que será su debut en el torneo clausura, el martes, desde las 19,00 ante Nacional en el Defensores del Chaco. En cuanto a la conformación del onceno la principal novedad es la presencia de Ernesto Caballero en el medio sector, quien viene ocupando el lugar de Richard Sánchez. En estos momentos estoy ocupando el lugar en el que venía jugando Richard Sánchez. Me toca estar un poco más suelto y tratando de llegar más al área rival, manifestó Caballero. Adjunto uno de uno seguido, el volante de Cano explicó que tanto el entrenador como sus compañeros le piden que se suelte más y pise el área rival. En los equipos que me tocó jugar siempre hice eso, llegaba mucho a posiciones ofensivas. Creo que me falta un gol con esta camiseta que tanto quiero para afirmarme totalmente incógnita. Una de las dudas para confirmar el onceno que alistará Daniel Garnero está en la zona defensiva, donde están peleando por un lugar José Leguizamón o el colombiano Jorge Arias. El equipo más probable es con Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Darío Verón, Leguizamón o Arias e Iván Torres, Fernando Cardozo, Sub-19, Ernesto Caballero, Richard Ortiz y William Mendieta, Néstor Camacho y Roque Santa Cruz. El plantel vuelve a trabajar este domingo en la villa a puertas cerradas, fuente, última hora.